Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita fue capturada esta mañana la ex primera dama de la nación, Rosa Bonilla de Lobo por agentes de investigación de la ATIC del Ministerio Público desde hace varios años era investigada por acciones interpuestas anteriormente por el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA la primera por una sobrevaloración y la segunda por apropiación indebida de dinero del Estado que en fecha 27 de julio del año 2016 el CNA como organización de la sociedad civil dedicada a combatir la corrupción presentó la primera denuncia por los supuestos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos en contra de la ex primera dama, habiendo encontrado responsabilidad en la sobrevaloración de zapatos y uniformes por un valor de 6.9 millones de lempiras en el programa denominado Uniformando y Calzando a Niños de Honduras que el 31 de octubre del año 2017 se presentó la segunda denuncia por el supuesto delito de malversación de caudales públicos por la apropiación de 12.2 millones de lempiras que fueron retirados por la cuenta número 001-102-50790 a nombre de Casa Presidencial Despacho de la Primera Dama con el objeto de depositar ese monto a su cuenta de cheque personal número 6536-603 de una institución bancaria Junto a ella se detuvo a su cuñado y exdirector de la Unidad de Desarrollo Comunitario Udeco Mauricio Mora quien hacía la labor social del despacho presidencial Según investigaciones de la MASI esta red operaba desde la Casa de Gobierno durante la administración de Porfirio Lobo emitiendo cheques y trasladándoselos a personas particulares que luego lo devolvían en dinero en efectivo para una cuenta particular Estos imputados, de acuerdo al requerimiento fiscal conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos públicos durante los años 2011 al 2014 a través de más de 70 cheques que fueron girados a favor de 9 personas simulando relaciones contractuales para dar apariencia de legalidad que después convertirían en dinero en efectivo Recordemos que para el cumplimiento de sus funciones abrió una cuenta que se denominó Casa Presidencial Despacho de la Primera Dama de número 0005790 en el Banco Ficosa donde se registraron ingresos de hasta 94.689.873 lempiras que provenían de diversas fuentes entre ellas logramos ubicar donaciones de la Embajada de China-Taiwán Para este organismo de la OEA el caso se conocerá como la Caja Chica de la Dama porque implica a quienes participaron pero será necesario señalar que con ellos se pone en práctica también por primera vez el modelo anticorrupción hondureño diseñado por la MASI que sigue tras la caza de otros personajes involucrados en actos ilícitos Se mencionan varios nombres pero no se dan a conocer a luz pública hasta tanto no sean capturados para no entorpecer las investigaciones Desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado Pizza Hut presentó la noticia más importante del país